El tener hijos atletas de alto rendimiento ocasiona muchas satisfacciones a los que somos papás, sus hermanos, sus abuelos, a todos los amigos cercanos. Les genera satisfacción el que haya un representante chiapaneco en la selección nacional y que salga a luchar a nivel internacional a otros países. El pasado 10 de junio, mediante el boletín de prensa número 49, el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas victorió el triunfo de Dana Edelmira Martínez Ordóñez en los Juegos Nacionales con ADE 2022, pero después le retiró su apoyo. La dependencia que encabeza Tania Valeria Robles Velásquez resaltó que la atleta originaria de Tonalá logró medalla de plata en la categoría de 49 kilogramos en luchas asociadas. Con su triunfo, la atleta logró su pase para representar a México en los Juegos Panamericanos en Buenos Aires, Argentina, apenas unas semanas después. Para entonces, el apoyo del Indeporte fue nulo. La verdad, llegué bastante desgastada mentalmente a esta competencia. No luché como yo hubiera deseado. También teníamos que dar el peso, los factores. Hubieron días que también no pude entrenar por ir a botear, a moverme con personas para poder conseguir el curso. Tuvimos que hacer triunfas. Esos fueron mis actores limitantes. En entrevista, la atleta y su padre reconocieron el apoyo de uniforme y transportación que el Indeporte otorgó a la selección para asistir a Nacionales con ADE. Pero su denuncia se trata de más que eso. Ambos aseguran que lo que necesitan los deportistas chiapanecos es también apoyo para poder continuar y mejorar los resultados. Siempre hemos recibido apoyo. Cuando hay algún asunto, alguna competencia de tipo nacional o regional, sí, sí la Secretaría ha respondido. Paga los gastos. Pero en este caso que fue de tipo internacional, fue muy claro decirnos de que no iba a haber apoyo. Sí, de que no forma parte de sus planes y que no está presupuestado. El oficio, como tal, de la federación que nos rige, se lo mandan al instituto para que se pueda coger lo que es el viaje y no hubo una respuesta por parte de él. Por un momento sí me llegó a pasar la idea de que no iba a poder ir a este campeonato, ¿verdad? Sí, sentía esa tristeza porque sé que me esforcé mucho en las competencias pasadas para quedar en lo más alto y ganarme esta selección. Dana Martínez tuvo una destacada participación en el campeonato panamericano U-17, celebrado los días del 22 al 27 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Pero hasta allá llegó haciendo la vaquita. Vendimos comida, vendimos cozole, vendimos barbacoa, tamalitos. Fuimos a los cruceros a pedir dinero. Fuimos con los familiares, con los tíos, con los primos. Todos cooperaron. Hasta los primos más pequeños que tenían guardado 50 o 100 pesos cooperaron para que pudiera ir dando. Eso nos hace más fuerte como familia a nosotros. Pues a través de todas las personas que me apoyaron económicamente, sé que no fue fácil porque, pues, como le digo, tuve que faltar a varios entrenamientos para, pues, ir a botear, ir con personas. Y tuvimos muchas rifas que se cubrieron y, pues, esa fue la forma más cercana que se pudo conseguir el boteo. Esta viene siendo un reto, ¿no? Un reto para todos, para mis hijos, para nosotros. Tenemos que desprender de ellos cuando se tienen que ir a vivir a otra ciudad, a otro estado. Pero, pues, como es para bien, es para que sigan estudiando, para que consigan mejores opciones de estudio, porque, pues, igual, en Chiapas no existen becas de estudio para deportistas de alto rendimiento. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias.